Loco, suelte esa macro, suelte esa macro, tú estás dando demasiado capa, tú eres loco. No, pa' nada, todo capa, loco, toca. Yo no me voy a poner a jugar mi sala con él. Un tiro a la cabeza y se la despegué. Todo el mundo sabe conmigo qué es lo que es. Quería la revancha y de nuevo lo reté. Lo puse 7-0, yo fue que gané. Un tiro a la cabeza y se la despegué. Todo el mundo sabe conmigo qué es lo que es. Quería la revancha y de nuevo lo reté. Lo puse 7-0, yo fue que gané. Yo de hoy tengo capa, no me vendan excusa barata. Con un cabecero tu celular se destapa. Tengo un M10, estoy buscando la culata. Y con el M10 te pongo a bailar bachata. Ninguno se puede comparar con este loco. Cada vez que yo llego siempre armo el alboroto. Usa tu DPI que te hueso que lo moco. Y si tú a mí me ganas fue que te sacaste el loco. Un tiro a la cabeza y se la despegué. Todo el mundo sabe conmigo qué es lo que es. Quería la revancha y de nuevo lo reté. Lo puse 7-0, yo fue que gané. Un tiro a la cabeza y se la despegué. Todo el mundo sabe conmigo qué es lo que es. Quería la revancha y de nuevo lo reté. Lo puse 7-0, yo fue que gané. Yo, ustedes saben ya. El Spicy. No te olvides, seguíme en mi Instagram, Palomo, que te estoy viendo. Se acabó esta vaina. Nick, you're stupid. No te olvides, seguíme en mi Instagram, Palomo, que te estoy viendo. No te olvides, seguíme en mi Instagram, Palomo, que te estoy viendo. No te olvides, seguíme en mi Instagram. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!